¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Muchas felicitaciones para Jorge Antonio Bonilla Turcios, el hijo de nuestro compañero Jorge Bonilla! ¡Hoy que celebras un año más te deseamos Jorjito! ¡Muchas felicitaciones, muchas bendiciones y éxitos en tu vida! ¡Son los más sinceros deseos de parte de tus padres, tu hermana, tíos, tías, tus primos, abuelos y toda tu familia te desean un feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades para la bella Camila Flores Montiel! ¡Te saludamos hermosa hoy que celebras tus nueve años! ¡Con mucho amor te saluda tu tía Fernanda Peña y toda la familia! ¡Te desean que Diosito te bendiga y que tu vida esté llena de mucha salud y sabiduría! ¡Este príncipe hermoso es el pequeño Kevin Joshua Girón Cuadra! ¡Con mucho amor te saludamos de parte de tu mamá Tatiana, tus hermanos Abigail Santiago y Zoe que te aman mucho! ¡Te desean que Diosito te bendiga y en especial te saluda tu abuelita Dilia! ¡Hoy se encuentra celebrando un año más de vida la mejor madre del mundo Doña Marlene Chávez! ¡Con mucho amor la saludamos de parte de su tío Daniel! ¡Y toda la familia su sobrina y toda la familia Chávez se le desean que cumpla muchos años más! ¡Muchas felicidades! ¡Le deseamos a la guapa Emelina Martínez de parte de su mejor amiga y toda la familia que la quiere mucho! ¡Le desean un feliz cumpleaños! ¡Un día como hoy 13 de enero llegó a este mundo Andrea Sánchez! ¡Te saludamos hermosa de parte de toda tu familia! ¡Tu mami, tu papi y todos tus seres queridos te saludan hasta la Ceiba Atlántida! ¡Hoy celebra 8 años de edad de esta princesa hermosa y ella es Débora Interiano! ¡Te saludamos de parte de tus padres que te aman mucho hasta San Pedro Sula! ¡Que la pase súper bien! ¡Le deseamos a la mejor abuela del mundo Doña Sonia Aguilar! ¡Muchas felicidades! ¡Le desean sus hijos, nietos y toda la familia! ¡Que la pase de lo mejor! ¡Le queremos desear a Doña María Irene Salguero! ¡La saludamos de parte de su nuera Daisy que la ama mucho y toda la familia! ¡La saludan sus hijos, sus nueras, sus nietos y todos sus seres queridos! ¡Le desean que papito Dios la bendiga hoy, mañana y siempre! ¡Jorge Lobo hoy está tirando la casa por la ventana celebrando un año más de vida! ¡Que la pase de lo mejor y a comer pastel se ha dicho! ¡Queremos saludar en este día tan especial de parte de toda la familia Lorenzo a la pequeña Génesis Marbella Lorenzo! ¡Te deseamos que la pases súper bien hasta Jesús de Otoro Intibuca! ¡Muchas felicidades para Giancarlos Rivera Morán! ¡Te saludamos príncipe de parte de toda la familia Morán! ¡Te deseamos que todas tus metas se cumplan y que todos tus sueños se hagan realidad! ¡Un día como hoy nació este príncipe hermoso, el pequeño Caled Martínez! ¡Hoy que festejas un año más, te saludan tus hermanas, tus abuelos y todos tus seres queridos! ¡Ella es la guapa Nicole y hoy celebra sus 21 años de vida! ¡Con mucho amor te saludamos de parte de toda la familia! ¡Te deseamos que Diosito te bendiga y que todas tus metas se hagan realidad y que cada uno de tus sueños se cumplan! ¡Muchas felicidades en sus 18 años a su yapa Medina Rodas! ¡Te saludamos de parte de toda la familia Medina Flores! ¡Te deseamos su yapa un feliz cumpleaños! ¡Hoy celebra un añito más de vida esta princesita hermosa, la pequeña Génesis Elisa Vázquez Mejía! ¡Te deseamos que Diosito te bendiga y que te guíe siempre por el buen camino! Ana Lourdes Espinar Zúñiga hoy celebra un año más, su hermana, sus hijos, nietos y su madre la felicitan. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.